Hola a todos chicos, chicas, ¿cómo están? Bienvenidos al canal Remedios y Salud. Muchas gracias por estar ahí, espero se encuentren muy bien. Hoy vamos a compartir. Prepara este aromatizante casero para baño. Para esta preparación necesitarás de un poco de suavizante para ropa, elige el que más te agrade, hay aromas dulces, cítricos y florales. También necesitarás un recipiente exclusivo para esta preparación, si quieres darle un toque decorativo puedes elegir alguno que contenga un diseño que combine con los elementos de tu espacio o habitación. ¿Qué necesito? Una taza de sal fina. Media de taza de clavos de olor. 50 mililitros de suavizante para ropa. 50 mililitros de alcohol. ¿Cómo lo preparo? La forma de preparar este aromatizante casero es muy fácil. Una vez que has elegido el recipiente donde tendrás el aromatizante, comienza por añadir sal junto con el suavizante de ropa, mezcla muy bien e integra el alcohol y revuelve nuevamente. Obtendrás una mezcla similar a la cera, finalmente, añade los clavos de olor. Trata de que se distribuyan muy bien en todo el recipiente. Coloca el recipiente en habitaciones con poca ventilación, puedes optar por dividir la mezcla y colocarlo en baños o habitaciones. Este aromatizante casero lo puedes renovar cada 15 días, únicamente añade una cucharada de suavizante y una cucharadita de clavos de olor. Pruébalo y me comentas. Si te ha gustado este vídeo de información, no olvides darle like y si deseas ver más contenido similar, suscríbete y activa la campanita para recibir notificaciones de cada nuevo vídeo que subimos. Nos vemos, pronto.